A despertar al viento de un golpe en los postigos Es tan ancha la cama y es tan fría las sábanas Con los ojos cerrados buscar a otra mano Sin encontrar a nadie como ayer, como mañana La suya soledad es su fiel amante Que conoce su cuerpo palmo a palmo a cada instante Escuchar al maullido de un gato capado y viejo Que en sus rodillas duerme las largas noches de invierno Y hay un misal dormido encima de la coqueta Y un vaso de agua vacío cuando se levanta la tienda Y hay un misal dormido encima de la coqueta Y un vaso de agua vacío Un espejo requebrajado le dirá Ya te haces vieja como ha pasado el tiempo Como los años vuelan, sueños de juventud Por las calles se han perdido Como se han perdido, como se han perdido, como se arruga la piel Como sus ojos se han hundido Y la portera al pasar Empujar una sonrisa Con el orgullo de quien quiere Y al mismo tiempo es querida Y cada día lo mismo Coger el auto Va a trabajar en el despacho de un abogado Gandú Con quien en otro tiempo ella Ella está así a la estrecha De eso hace ya tanto tiempo Que no recuerdo la tienda Con quien en otro tiempo Con quien en otro tiempo ella Ella está así a la estrecha De eso hace ya tanto tiempo Que ni aún recuerda la tienda La que siempre tiene un plato Cuando la Navidad llega Aquella que nadie quiere Si un buen día cae enferma La que no tiene más hijos Que los hijos de los demás La que dice todo va bien La que dice que más da Y el domingo de Ramos Le compra a su hija de un palmón Largo y blanco Calcetines de color Y en la iglesia los dos harán Como que dice el predicador Y alabarán a Jesús Y clamarán al Señor Y le da la mente duro a ella Pa' abrirse una libreta Hay que ahorrar el dinero Como siempre hizo la tienda Y le da la mente duro a ella Pa' abrirse una libreta Hay que ahorrar el dinero Hay que ahorrar el dinero Como siempre hizo la tienda Un día sabe morir Más o menos como todos Se la llevará la gripe A un sitio Muy triste y solo Entonces ya habrá pagado El nicho y el ataúd Los salmos de sacerdote Y la misa Y la misa de difunto Y olvidaremos a la dieta Y olvidaremos a la dieta